Hola, soy Jordi Casalta, el director de la Escuela de Masaje Natura y del Grupo de Escuelas Euespa y en el vídeo de hoy quería daros unos pequeños tips de errores frecuentes que comentemos sobre todo en nuestros inicios. Vamos a ello. Un error muy frecuente es el no valorar bien al cliente o entender bien el perfil de cliente que tenemos delante cuando nos contratan un masaje. Es muy frecuente que alguien nos llame por teléfono y que nos diga que quiere X masaje, pues un masaje de espalda, un masaje de piernas, un masaje relajante, un masaje descontracturante, el perfil que sea, el tipo de masaje que sea. Un error muy frecuente que me comentan es el siguiente. Por ejemplo, llega un cliente y te pide un masaje antiestrés. Te pide un masaje antiestrés, llega a tu centro, tú preparas todo el tratamiento, lo colocas en la camilla, pones música, bajas la luz, perfecto. Y comienzas a realizar el masaje antiestrés que te ha pedido el cliente. Pues es algo que me encuentro de manera muy muy frecuentemente que el masajista de repente pues nota que hay algunas zonas un poco contracturadas o con un poco de hipertono mejor. Entonces empieza a apretar y le comenta al cliente, oye, esta zona la tienes muy cargada y cambia la frecuencia de masaje. Pasa de un masaje antiestrés a un masaje profundo. Empieza a realizar el masaje profundo para hacerle una descarga muscular de ese músculo que ha encontrado el masajista durante la sesión que lo tiene mal. ¿Qué pasa en este momento? Pues que estás cambiando el servicio que te ha pedido el cliente. Me refiero, si el cliente ha llegado a tu centro, ha visto tu carta de masajes en la que tenías masaje descontracturante, tenías masaje deportivo, tenías masaje balinés y tenías masaje relajante. Y en ese momento el cliente te ha pedido masaje relajante es porque en sus prioridades está el estrés. No te venía por ningún dolor cervical, no te venía por ninguna sobrecarga dorsal. Te ha pedido de todos los servicios que ofreces el masaje antiestrés. Entonces, tú de manera libre vas realizando el masaje y está claro que vas a notar zonas con más hipertono, zonas más relajadas, alguna contractura puedes localizar, pero bueno, el cliente te ha pedido un servicio que tú tienes que cumplir. ¿Cómo debemos de actuar? Vale. Si tú estás realizando un masaje relajante y ves que hay una zona que está más cargada que otra, primero no hace falta que comentes nada, simplemente lo que puedes hacer es trabajar esa zona un poquito más lenta y un poquito más profunda, pero siempre en la línea de lo que te ha pedido, que es masaje antiestrés. Su prioridad está en el estrés en este momento. Entonces tienes que continuar el tratamiento, el masaje. Cuando finalizas el masaje, entonces, cuando ya el cliente ha terminado y se va a casa, simplemente cuando te despides de él le puedes decir, oye, ¿qué te ha parecido el masaje? Te puede comentar, oye, me ha gustado mucho tal, no sé qué, lo que él quiera. Y cuando ya está a punto de irse, le puedes comentar, oye, me he dado cuenta durante el masaje que tenías algunas zonas con mucha sobrecarga. Si quieres, me puedes coger cita y podemos cambiar el masaje, que creo que te conviene, un masaje del tejido profundo, un masaje más deportivo, un masaje con estiramientos, no sé, los servicios que ofrezcas. Y para la próxima sesión, yo creo que te iría muy bien este otro masaje. Entonces, ¿qué pasa? El cliente puede decidir. Me refiero, le estás dando opción, porque si no le estás cambiando tú el masaje durante el mismo momento que te lo ha contratado. Y eso no se debe de hacer. Entonces, mi consejo es, cuando un cliente te pida un tipo de masaje, aconsejarle lo mejor posible. Si ves que es una persona que te pide un antiestrés, le puedes comentar, ¿qué te pasa? ¿Tienes ansiedad? ¿Estás estresado? ¿Simplemente quieres disfrutar de un buen masaje porque te notas bien a nivel muscular? Habla un poquito a ver si es el masaje que más le conviene. Si te pide ese masaje, no cambies de tono a mitad de masaje. Sería como ir a un concierto de jazz y a mitad ves que están tocando rock. A lo mejor a ti no te gusta el rock o no lo necesitas en ese momento. Entonces, terminas bien el masaje antiestrés y cuando finalice le preguntas primero qué tal le ha ido, si le ha gustado y luego le puedes comentar que le convendría para la próxima vez, en vez de un masaje antiestrés, que probaseis un masaje más profundo. Este es uno de los consejos que os quería dar, simplemente el no mezclarlo todo. Espero que este consejo os haya gustado, recordad que podéis seguirme si estáis interesados en el mundo del masaje, sois masajistas o queréis serlo, podéis seguirme en el canal, suscribiros por favor y también comentaros que siempre en la casita de descripción dejo algún link a alguno de mis cursos gratis para que podáis probarlos. Entonces, si quieres ser masajista, recuerda que quiero ser tu profesor de masaje y suscríbete al canal. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.